Buenos días, aquí les traigo un nuevo vídeo, así están los supermercados de Maracay, bienvenido. Aquí estoy ya entrando al supermercado. Como pueden ver, hay seguridad y hay gente echándoles en la persona para que se limpien las manos, se desinfecten. Este es el pasillo central del supermercado. Como podemos ver, hay mucha limpieza en el supermercado, mucha gente trabajando. De verdad que hacen una labor increíble, el supermercado está elegante, limpio, mucho aseo, como podemos ver, mucha mercancía, se ve bonito. El supermercado está tan bonito, tan limpio, tan lleno de mercancía, que provoca estar aquí todo el día. El aire acondicionado está muy bien, enfría bastante. De verdad que es muy acogedor este supermercado. No les voy a decir los precios porque cambian a diario, entonces cuando vengas mañana, a lo mejor tiene otro precio y no tendría ningún sentido que te dé yo un precio hoy y mañana haya otro. Pero sí está a buen precio, se ve que está a buen precio todo. Se ve mucho café, mucha mercancía, todo, todo está muy bien. Los pisos brillan de la claridad, las luces reflejan en el piso, las mercancías, la gente, todo está muy bonito, de verdad que está muy bonito. Así está este supermercado en Maracay. Full, full, full. Que bonita está la panadería, que hermoso se ve todo, provoca comprar pan y dulces, tortas, hay de todo. Que bonita está la panadería, que hermoso, que hermoso, que bello, mire cómo está ese pollo, bastante pollo, se ve fresco. Bonito, se ve muy bonito, de verdad que está bonito. Bonito, ve como se ve esas neveras, bella, repleta de mercancía, de verdad que está todo muy bien organizado. Tiene buen personal de limpieza, de mantenimiento y los muchachos que trabajan llenando los estantes se nota que se dedican a su trabajo, conocen su trabajo muy bien. Vean cómo está esta frutería, las verduras, las hortalizas, todo, esa zanahoria, cómo se ve todo esto aquí, muy bonito, de verdad que está muy bien organizado. Tiene buen personal el supermercado, de verdad que sí, felicitamos a todas las personas, de verdad, es un supermercado de Maracay, donde todos pueden ir a comprar. Con buenos precios en la frutería, está, buenos precios. No les digo los precios porque los precios cambian a diario, entonces no vale la pena, pero los precios cambian todos los días. Pero es de verdad que están buenos precios en la frutería. Da gusto mirar estas neveras full, una mercancía fresca, bonito, de verdad que sí, provoca mirarla. De verdad que el supermercado está muy bien, muy bien organizado, muy bien organizado, de verdad que sí. Así están muchos de los supermercados de Maracay, bonitos, full de mercancía, de verdad que sí, han cambiado los tiempos. Por lo menos en los supermercados están full y elegantes. En Maracay, en el Estaragua, hay muchos supermercados así. Todos los estantes están full de mercancía, donde los mire, donde los busque, están full, de verdad que sí. Está muy bonito, de verdad que sí. Bastante luz, bastante claridad, bastante aire, muy buen aire acondicionado, mercancía para elegir, pueden escoger lo que gusten, variedad de productos. Así está uno de los supermercados en Aragua y muchos supermercados en Aragua se encuentran en estas mismas condiciones, full de mercancía. Estos son empresarios que creen en Venezuela y invierten en Venezuela para darle al venezolano calidad, buen servicio. Aquí tienes para elegir lo que gustes en mercancía. En este supermercado los empleados tienen mucho talento, son unos artistas. Miren las maravillas que hacen con la comida. Arman un carro, arman un Ferrari, arman un Formula 1, arman un castillo. Qué estilo, qué estilo, qué organización tiene esta persona, qué bonito, qué bonito. Miren las maravillas que hacen con la comida. Miren las maravillas que hacen con la comida. Miren las maravillas que hacen con la comida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.